Escuchémoslo Otra vez, mae ¿Qué piensas que tienes? ¿Qué? ¿Le quito el otro? ¿Ah? ¿Está yendo con otra vez? Sí ¿Y lo está haciendo? Sí ¿Y está sonando el otro? ¿Pero por eso? ¿No lo iba a hacer doble? ¿No? Yo creí que usted iba a empezar a grabar desde ahí, bo No, mae, lo que voy a entrar es de a Quiero oír decir ¿Qué piensas que tienes dentro? ¿Qué piensas que duele? Quiero oír decir Que no te estás volando Quiero oír decir ¿Qué piensas si me tienes dentro? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podré hacer? Para volverte a tener ¿Qué más? La vara del disco, mae Bueno... ¿Qué más? Vaya, hagas todo el ¿Qué más? ¿Qué más podré hacer? Y en el otro canal hace el Para volverte a tener, mejor ¿Qué más podré hacer? ¿Qué más podré hacer? ¿Quieres que tienes dentro? ¿Qué piensas que tiene el amor? Quiero oír decir que no te estás muriendo Quiero oír decir que piensas y que tiene el amor ¿Qué más? ¿Qué más podré hacer? ¿Qué más? ¿Qué más podré hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Qué bien, no se pegó La primera nota de...